No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Pones a prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mi sexo Que endulza mi alma Que endulza mi alma, que tiene mi mente Que somete en mi cuerpo Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Pones a prueba el motor Que genera los latidos de cada ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho, que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Déjame atado a este amor Atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho, que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho, que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero